En uno de esos hospitales, el Infanta Leonor de Vallecas, en Madrid, se encuentra nuestra compañera Cristina Hallet. Cristina, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues además de este hospital Infanta Leonor de Vallecas, iban a ser privatizados otros cinco, que son el Infanta Sofía, que está en San Sebastián de los Reyes, el Infanta Cristina, en Parla, el Hospital de Lenares, que está en Coslada, el Hospital del Sureste, en Arganda, y por último el Hospital del Tajo, en Aranjuez. Si la situación se mantiene, don Juan Carlos podría abandonar el hospital en los próximos días. Cristina Hallet, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Podría abandonarlo en los próximos días, pero no esperamos que sea hasta la semana que viene. Hay que tomarse la recuperación con calma, sabemos, por el último parte médico, que don Juan Carlos ya deambula por la habitación gracias a la ayuda de un andador. Mariano Rajoy será el encargado de presentarlo dentro de unos minutos. Nos vamos en directo hasta el hotel en donde se va a celebrar ese acto. Cristina Hallet, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, esta podría considerarse la puesta de largo política de Alberto Fabrá en la capital, que sea Mariano Rajoy. El presidente del gobierno, como decía, supone todo un respaldo, un apoyo, un aval para esa posible candidatura a la presidencia de la Generalitat para 2015. Se desveló, por ejemplo, que el rey la semana pasada se había sometido a tres biopsias para analizar exactamente el germen que estaba infectando el tejido que rodea la prótesis izquierda de la cadera y así en la operación ya ir sobre seguro. Además de Luis Bárcenas, esta mañana también va a declarar el exdiputado del Partido Popular, Jorge Trías, que hasta ahora ha sido el único que ha declarado públicamente que existían sobresueldos en el partido. Hasta allí nos vamos en directo. Cristina Hallet, buenos días. Así es, buenos días. En apenas media hora vamos a conocer los datos de personas inscritas en los servicios públicos de empleo este mes de noviembre, que tradicionalmente viene siendo malo, pero que, como decimos, habrá que esperar a las nueve para conocer la cifra definitiva. Recordemos que en este centro, el año pasado, en abril, ingresó su nieto mayor, Felipe Juan Froilán, cuando se disparó accidentalmente con una escopeta de caza en el pie. El recinto Madrid Arena permanece cerrado a estas horas y la policía busca pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer lo ocurrido en ese túnel por el que se accedía a la pista central. Cristina Hallet, buenos días. ¿Se sabe ya qué pasó? Hola, buenos días. Pues la policía judicial continúa investigando lo sucedido. Por el momento hay dos versiones, la del Ayuntamiento de Madrid y la empresa organizadora del evento, que dice que fue una bengala la que desató la tragedia, la que desató la estampida y además que no se vendieron más entradas de lo necesario. Este aspecto fue determinante para la avalancha mortal que acabó con la vida de las cuatro jóvenes y por la que se debate entre la vida y la muerte una quinta chica está todavía ingresada en el hospital. A las 8 y 5 de la mañana, hora punta de las comunicaciones en la capital. Cristina, ¿se nota la huelga en el transporte? Pues por el momento no, sí que hay normalidad, sí que hay colas en las dársenes de los autobuses, se acumulan los retrasos y mucha gente está optando por coger un taxi para no llegar tarde a su lugar de trabajo y es que este intercambiador de Plaza de Castilla es un punto neurálgico de la capital por el que circulan 21 líneas de autobuses y además tiene una estación de metro, entre otras cosas de grandes sumas de dinero, de oro y de varias piezas de caza. Los periódicos de mañana contarán la sesión clave de hoy en el juicio por el asesinato de la niña Mariluz Cortés. Desde la reacción, Cristina, cuéntanos quién va a declarar hoy. Si Luis hoy declara Isabel García, que es la mujer del principal acusado Santiago del Valle, se le imputa un delito de supuesta omisión del deber de socorro y falso testimonio. La flotilla con ayuda humanitaria partirá a finales de mayo con la intención de romper el embargo israelí a Gaza. A pesar de la lluvia, nos iremos a la playa, en concreto a la de la Barceloneta. Tras asistir a la persona sin hogar en la calle, le trasladan en una unidad móvil como esta. La cantante británica Leona Luis ha estado en Madrid. Anoche fue la madrina del acto de presentación de una revista internacional que ahora llega a nuestro país. Cena de gala en el Casino de Madrid con motivo de la presentación de la versión española de la revista Harper's Bazaar, que llega a nuestros kioscos 143 años después de su nacimiento. Tom Ford, diseñador fetiche de la firma Gucci, deja las agujas para colocarse detrás de la cámara como director de un hombre soltero. El modisto ha contado con la presencia de uno de sus modelos favoritos, el vasco John Cortajarena, que interpreta un pequeño papel en la película. Con estos menús en braille se facilita el acceso de los invidentes a la restauración, además de concienciar a los establecimientos de la necesidad de facilitar la entrada a los perros guía. El Pirineo catalán ofrece dos interesantes citas para este fin de semana. Vaqueira Beret, en Lérida, acoge este domingo la carrera popular de esquí de fondo más importante de España. Quienes se decanten por la cordillera cantábrica tendrán a su disposición más de 85 kilómetros de pistas esquiables. ¡Gracias!